Mañana este importante evento con más de 40 mujeres emprendedoras en esta expo navideña 2015 y bueno el objetivo de esto es que puedan ir a ofertar sus diversos productos como pueden ser todo lo que son artículos dirigidos a estas fiestas decembrinas o todo lo que podemos ocupar en nuestra vida diaria, lo cual es muy importante y pues va a haber precios también pues importantes que deben aprovechar y bueno también esto pues viene a fortalecer y a generar una derrama económica que por supuesto esto se ve traducido en bienestar social y bueno pues el apoyar a las mujeres, la verdad las mujeres es muy importante las mujeres son mujeres que están participando muy emprendedoras y que la gran mayor parte de estas mujeres que participan en este evento pues son quienes llevan el sostén también a sus hogares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!